Incluir la situación de los derechos humanos en Corea del Norte en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una declaración de guerra, afirmó este viernes el Comité Norcoreano de Unificación Pacífica de la Patria, órgano norcoreano que se hace cargo de las negociaciones entre las dos Coreas. Este debate es un desafío descarado y una provocación grave contra el gran sistema socialista de la República Popular Democrática de Corea y su gente y una declaración de guerra Pyongyang, denunció el órgano norcoreano responsable de las negociaciones entre las dos Coreas a través de un comunicado, citado por la agencia TASS. La misión norcoreana ante la ONU señaló por su parte que esta discusión está destinada a destruir el sistema ideológico del país. La cuestión sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte fue incluida en la agenda del Consejo de la Seguridad el pasado lunes a petición de 10 de sus 15 miembros. Rusia y China votaron en contra de la discusión del asunto.